Imágenes del Centro de Salud de la Comunidad de Camalotales en el municipio de Taulabé, donde ya se están culminando detalles para que pueda ser inaugurado este proyecto y también que se ponga al servicio de la comunidad, como también de la ciudadanía de las otras comunidades del sector sur del municipio de Taulabé. También, para mayor información, tenemos la oportunidad de dialogar con el presidente del proyecto Proconstrucción de este Centro de Salud en la Comunidad de Camalotales y a la vez también es el presidente de la Junta de Agua de esta comunidad quien nos da mayores detalles con respecto a, ya por concluir, lo que es este importante proyecto valorado en varios millones de lempiras que vienen a beneficiar la salud de los taulabenses y sus alrededores. A continuación, la entrevista. Me acompaña don Héctor González Heraso, quien es el presidente de la Junta de Agua de la Comunidad de Camalotales y también presidente del proyecto Proconstrucción del Centro de Salud que se está haciendo y ya prácticamente llegando a la conclusión del mismo. Don Héctor, sus palabras y sobre todo satisfacción por el gran proyecto que se está logrando para esas comunidades y las comunidades aledañas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Nelson. Agradeciendo la verdad el espacio de la entrevista para darme a conocer al pueblo y a toda la gente del sector y fuera del sector lo que van a hacer es beneficiar y ver el proyecto que estamos por culminar en nuestra comunidad de Camalotales. Sí, tengo entendido que ya están haciendo los últimos detalles ya para entregar este proyecto a las comunidades del sector sur de Taulabé. Sí, pues para información, fíjese que ya ahorita estamos haciendo ya los últimos detalles que lo que es el pozo séptico, verdad, con tubería de aguas negras, igual que los sanitarios, tanto los que van a usar los pacientes, verdad, de todo lo que el sector que van a venir a consulta, igual que los servicios sanitarios que van a estar privados, que van a ser, verdad, es lo que van a usar los empleados, igual que los doctores y enfermeras dentro del edificio. Es importante mencionar que la Secretaría de Salud, ya ustedes se reunieron con ellos y van a empezar a hacer gestiones para que llegue el personal, como también lo que necesita, material didáctico para cuando ya se habilite el mismo. Sí, fíjese que nosotros hasta ahorita no hemos tenido directamente un acercamiento, verdad, con la gente de Secretaría, como también los demás, verdad, para negociar lo que es, verdad, el mobiliario, el recurso humano, el recurso económico, porque ahí se van a requerir, verdad, esas tres materias, verdad, para que Andia vaya a funcionar lo que es el edificio del centro de salud, verdad, y si no hay ninguna reunión antes, pues diría yo que no se podría trabajar, porque primero tiene que equiparse, verdad, el edificio para que ya haya una buena atención. ¿Qué opinión merece este gran proyecto, don Héctor, y no solo hacer beneficio de la comunidad de Camalotales, sino que a todas las otras comunidades circunvecinas de esta comunidad, ya que es una buena inversión? Sí, Nelson, mire, la inversión es grande, verdad, porque, mire, si nosotros hacemos números desde cuando se inició, verdad, el proyecto, ya anda desde los 4 millones de lempiras, verdad, de lempiras aquí, de donde nosotros, aparte del recurso humano, que es lo que hemos trabajado, directivos, gente de la comunidad, y agradecerle a una que otra persona de las aldeas que van a ser visitadas ahí, atendidas en el centro de salud, lo cual, verdad, es un proyecto millonario y el cual nosotros, verdad, como comité, como mis demás compañeros de fuerzas vivas, hemos hecho hasta lo imposible para lograr determinar ese proyecto y que sea, verdad, lo mejor, a nivel departamental y a nivel nacional, ese proyecto y esas atenciones que hayan allí, verdad, en el centro de salud de Camalotales, tablado de Comayagua, verdad, para que sea un espejo y un ejemplo para todo. Sí, algo más que apuntar, don Héctor. No, decirle, agradecerle a usted, Nelson, verdad, la participación y decirle a toda la gente del sector y fuera del sector, que no se crean de la gente que de lo que les andan mal informando, que les dicen que eso va a ser privado, solo excedente para la gente de Camalotales, donde nadie de nosotros, como directivos, los demás, los de la secretaría, vamos a manejar lo que se dice algo privado, sino que eso va a ser una atención que se les va a dar al que más necesite, no importa dónde venga, traiga dinero, no traiga dinero, pero la atención la tendrá por los empleados que en ese momento estén trabajando en el edificio. Yo lo que les digo como presidente del Comité de Proconstrucción es que pueden venir a la hora que quieran al centro de salud de Camalotales, que ahí serán atendidos. Lo único es que hay que respetar los horarios que van a poner los mismos empleados cuando ya empiece a funcionar lo que es el centro de salud. Agradecerle, Nelson, verdad, la entrevista y decirle, invitarle a la vez, verdad, que cuando ya nosotros estemos por entregar, porque vamos a entregar, verdad, lo que son cargos que tenemos, lo vamos a invitar para que haga una entrevista y la entrevista, básicamente final de nosotros, el funcionamiento que vamos a tener y que se dé cuenta la gente, verdad, que ahí no solo nosotros, verdad, estamos funcionando, trabajando, y no que ya vemos para ellos. Y yo le agradezco a todos los que lo han tendido a la mano para ayudarlos en ese proyecto. Entonces, muchas gracias, Nelson, y decirle, verdad, que Dios que los bendiga y tratemos, verdad, de evitar, de explorarlos de esa enfermedad que hay a nivel mundial, que cada uno es responsable, verdad, de cada vida, de cada familia y de todos los que los rodean. Muchas gracias, Nelson. También es importante el agradecimiento, también, don Héctor, para la organización internacional que de principio a fin estuvo con ustedes. Sí, nosotros siempre hemos manejado eso, verdad, un agradecimiento, en primer lugar, a Dios, en segundo, al coordinador, don Luis Vega, después a la asociación MAFE y ahí también, verdad, los hermanos de la iglesia Menonita, verdad, que son los que ellos financiaron el proyecto. Nosotros lo que hemos hecho solamente es casi mente de un 100%, un 5%, verdad, que hemos estado colaborando y coordinando, verdad, el proyecto, dando informaciones, cómo va, cómo está, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hace falta, verdad, y agradecer, verdad, a todos, como le digo, los que han colaborado en eso y siempre, verdad, darle gracias. Muchas gracias, don Héctor González, quien es el presidente de Proconstrucción del importante Centro de Salud que se está ya prácticamente por concluir en esa bonita y pintoresca comunidad de Camalotales, Tauloven. Nelson González, les informó.